En San Cristóbal, la línea de transporte Ruta A eligió su nueva directiva de dueños de rutas y guaguas en unos comicios realizados bajo estrictas medidas de seguridad y guardando el protocolo por el COVID-19. Carlos Valdés nos presenta los detalles. El triunfo fue para la plancha 1 que presidió el empresario Aurelio Corporan, quien tras ser declarado ganador, llamó a los miembros de esa institución a trabajar para seguir mejorando el transporte, al tiempo que agradeció el apoyo. Los dueños que apoyaron este trabajo de nosotros, primero los dueños porque ellos votaron bien y votaron por mí. ¡Un aplauso! ¡A los dueños! Pero tengo para decirles que aparte de agradecerle a los dueños que rayaron mi cara para ganar elecciones, no tengo con qué pagarles a ustedes el apoyo masivo. En tanto, que Gabriel del Río Doñé, secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, quien presenció las elecciones, realizó un llamado a la unidad. Lo importante ahora es unificarse. Ahora ya no se puede pensar en un grupo u otro grupo, ahora hay que pensar en la institución. La institución ahora nos llama, todos juntos, a defender la institución, a luchar por la institución, que podamos avanzar en la mejoría del servicio, fundamentalmente. Se recuerda que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre mantiene ocupadas las instalaciones de la Ruta A desde el pasado 18 de noviembre. En un reporte especial, desde la provincia de San Cristóbal, Carlos Valdés, CDN.